Aunque las lluvias asociadas a ETA han disminuido en la provincia de Granma, los escurrimientos continúan beneficiando los embalses del territorio, que ya acumulan el 76% de su capacidad total, calculada en 940 millones de metros cúbicos de agua. Seis presas vierten sus aguas. Corojo en Guisa es la que más preocupa al Consejo de Defensa y por tal motivo comenzó a reducirse el volumen que desembalsa de 1.000 metros cúbicos por segundo a 490 aproximadamente. De esta manera, se garantiza que las obras de fábrica vinculadas a recursos hidráulicos no se deterioren por la presión de las aguas. La población está protegida. Los especialistas de recursos hidráulicos ponen en práctica medidas estratégicas para el abastecimiento de agua en Bayamo, afectada hoy solamente por el alto grado de turbidez. En lugar de extender los días de suministro, variarán los tiempos de las entregas para que toda la población pueda acceder a los servicios del acueducto. Para enfrentar la situación, se diseña un programa en toda la provincia a través de carros cisternas coordinados con los gobiernos municipales, especialmente en Cautocristo, Jiguaní, Campechuela y Río Cauto. En Bayamo particularmente, se prevé trabajar con seis pozos y otros dos entrarán en funcionamiento esta semana. De cualquier manera, se mantiene el monitoreo constante en todas las presas hasta lograr la estabilidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.